Tiempo de una entrevista más. Así es, la Cámara Venezolano Uruguaya de Empresarios y Profesionales va a lanzar un censo, su primer censo, dirigido a la comunidad venezolana con el objetivo de poder realizar un mapeo y así identificar en nuestro país a empresas, emprendedores y también profesionales que estén radicados en Uruguay. El censo se va a poder completar vía web hasta el 12 de agosto y prevé de alguna manera ayudar a establecer prioridades de trabajo y también beneficios para aportar a la comunidad venezolana que reside en nuestro país. Para ampliar todo esto, recibimos ahora a Ángel Arellano, él es periodista, doctor en Ciencia Política y coordinador de la Cámara Venezolana Uruguaya. Bienvenido. Bueno, muchísimas gracias. Muy buenos días a todas las personas que nos miran y gracias por la oportunidad. Bienvenido. Gracias por venir. Empecemos antes de hablar del censo por conocer un poco sobre esta Cámara, ¿hace cuánto funciona y qué objetivos lleva adelante? Bien, la Cámara es, digamos, la respuesta a una necesidad de agremiarse de la comunidad venezolana, tanto emprendedores, empresarios como profesionales que están trabajando en las distintas áreas acá en Uruguay. Nuestra comunidad hoy en día asciende a unas 29.000 personas, es lo que estima la OIM para este año. Con el apoyo justamente de la Organización Internacional para las Migraciones, fundamos la Cámara el año pasado, hicimos un evento de lanzamiento del Ministerio de Relaciones Exteriores, buscamos como que aglutinar la mayor cantidad de apoyos institucionales, tanto nacionales como internacionales, para el lanzamiento de esta plataforma. Fue conformada entonces a finales del año pasado y como primer gran proyecto este año se ha lanzado el censo, que como tú bien hacías referencia, busca justamente mapear las distintas profesiones que están ejerciendo concretamente en Uruguay y los distintos emprendimientos que han venido desplegando los venezolanos. ¿Hablamos? Sí, adelante. No, bueno, estas 29.000 personas, me imagino obviamente que es una alivión que llegó en los últimos años principalmente por la situación política y económica y social que atraviesa Venezuela. ¿Eso tiene alguna estimación de cómo se ha movido en el último tiempo? Si ya fue un flujo que sigue constante, que no, que fue fuerte hace algunos años y ahora ya se detuvo. ¿Cómo viene eso? Bien. Bueno, justamente hace poco en el Día Mundial del Refugiado se conmemoraba, digamos, salió en prensa la cantidad de solicitudes de asilo que fueron recibidas por Uruguay y la mayor cantidad era de ciudadanos venezolanos. La migración venezolana comenzó en avalancha, como tú bien dices, a partir de 2015 y desde entonces no ha cedido. Hubo un pequeño paréntesis en el marco del cierre de fronteras por la pandemia, pero de momento siguen llegando los venezolanos. Ha tenido algunos años más, otros años menos, pero el contingente sigue siendo importante. Porque además, una cosa que no hay que perder de vista, es que en Uruguay existió, después de la dictadura, una comunidad importante de uruguayos, gente que tuvo sus hijos venezolanos uruguayos y mucha de esa gente retornó. Esa gente cuando regresa a Uruguay no regresa como venezolano, regresa como uruguayo. De tal manera que ese número de 29.000, si vamos a términos de personas que tienen las dos nacionalidades, es mucho más grande. Bien, en realidad la migración venezolana por todo el mundo, principalmente por América Latina, ha sido significativa en varios países, no solo en Uruguay. Y en este sentido me interesa saber si hay alguna cámara análoga ya funcionando en otro país que nos pueda servir a ustedes principalmente de referencia para aplicar en Uruguay. Bueno, anoche justamente teníamos una reunión con los presidentes de las distintas cámaras de venezolanos en el extranjero. Es una alegría que se han formado ya 10 cámaras, en República Dominicana, en Panamá, en Costa Rica, en Colombia, en Chile, en Argentina, en Perú. Justamente se estaba conversando en torno a una feria internacional que se va a hacer en Bolivia y la Organización Internacional para las Migraciones patrocina un stand para que los nuevos emprendimientos venezolanos de la diáspora se promocionen y se muestren ahí. De tal manera que hay 10 cámaras similares a la que se ha creado en Uruguay, a Cabenuy, y con esas cámaras justamente hemos venido generando contactos, intercambios, porque la idea es promover un poco también afuera lo que han venido haciendo estos emprendimientos y estas empresas en el territorio nacional. Bien. Decíamos que este censo, que hay tiempo para hacerlo... Hasta el 12 de agosto. Sí, es vía web. ¿Cuál es la web? Es vía web. www.cabenuy.com De cámara venezolana uruguaya. Exactamente. Ingresan a la web, ahí van a encontrar el banner con el llamado al censo y el formulario se llena muy breve, dura un minuto nada más el registro. Más allá de que en realidad el censo es el punto de partida para recabar información al respecto, ¿sobre qué hipótesis trabajan de cómo está siendo la inserción empresarial y laboral de los distintos venezolanos que están aquí? Bueno, lo primero de lo que nos va a ayudar el censo es a sectorizar los emprendimientos y los profesionales, ¿no? En el caso de los profesionales, como no existe un gremio, un colegio de venezolanos en Uruguay, la cámara va a ser un gran paraguas para las distintas profesiones, donde tiene mucha preponderancia el sector educativo, el sector de la medicina, el sector de las ingenierías, tecnología de la información. Con eso vamos a segmentar un poco cada grupo. Ya hemos venido haciendo un esfuerzo por organizar la comunidad de médicos venezolanos en Uruguay que asciende a los 200 profesionales en las distintas áreas. Tanto especialistas como médicos generales que están en Montevideo y en el interior. Bueno, es una comunidad estratégica que queremos organizar rápido. Después en el sector de empresas y emprendimientos, tiene más preponderancia el sector gastronómico. Más de un 60% de los emprendimientos están en ese rubro, ¿no? Tanto en la gastronomía, digamos en restaurantes o locales comerciales de comida, como en la producción de alimentos, propiamente dicho. Ahí también hay que hacer un esfuerzo por generar convenios y alianzas con empresas uruguayas, con industrias nacionales, para consumir esos productos y para que esos productos estén presentes en la cadena de suministro de la comunidad venezolana. Pasa mucho que nos cruzamos todo el tiempo con venezolanos que viven en Uruguay, que están sobrecalificados para las tareas que realizan, ¿no? Que están trabajando en tareas que son profesionales, que se han formado y estudiado un montón, pero que no encuentran todavía el lugar donde trabajar. ¿Hay algún trabajo en ese sentido por parte de ustedes para tratar de mejorar la inserción de los venezolanos que tengan ya una profesión? Sí, es un asunto difícil porque va básicamente de la capacidad que tenga el mercado laboral de absorber a estas personas. Digamos, hay, como tú bien mencionas, muchos abogados, doctores en distintas áreas, o técnicos, o magísteres, haciendo, trabajando, no sé, en una estación de servicio, o en el taxi, o en un restaurante, que no dejan de ser trabajos menos dignos, pero no es para lo que se han formado durante muchos años en la universidad. No ejercen su propia profesión, digamos. Exactamente. Hay una gran cantidad de personas en esa situación. ¿Cuál es la cantidad de esas personas? Creo que el censo nos va a dar una próxima acción. O sea, las personas profesionales que no están ejerciendo igual deben llenar esto. Correcto. Hay una casilla, en el caso de los profesionales, o sea, el registro, si bien es un censo único, tiene tres variables. Para empresas es diferente que para emprendedores, y para profesionales es distinto que los otros dos. En el caso de los profesionales, hay una casilla para marcar si está desempleado, porque también sirve para mapear un poco, bueno, cuál es la cantidad de desempleados, en qué rubros, en qué área, en qué profesiones. Por ejemplo, en el tema de la educación, siempre es curioso que Uruguay genera noticias sobre un déficit que hay de producción de maestros y de profesores. Y nosotros tenemos un contingente impresionante de maestros, profesores, con maestrías, con doctorados, que están trabajando en cualquier otra cosa, menos un aula de clases. La idea justamente también es poder presentar una propuesta concreta de, bueno, ¿cómo insertamos a estas personas? Hay muchos venezolanos trabajando en la UTEC, en la UTU, que ahora estaba el director, en la UDELAR, pero después, en educación primaria pública y en educación secundaria pública, es difícil, porque no pueden acceder. Tiene que haber pasado tres años después de haber tramitado su ciudadanía legal. Yo soy ciudadano legal. ¿No pasa que hoy tenemos unos reglamentos docentes que benefician? La Constitución establece un artículo que básicamente impide que los ciudadanos legales no ejerzan empleos públicos hasta tanto no hayan transcurrido tres años después de su ciudadanía legal. Yo soy ciudadano legal, tengo ocho años en este país, tuve que pasar todo ese tiempo para tener, digamos, esa condición. Pero en la UTU es un empleo público también. Ahí la diferencia es los reglamentos que rigen para ser docentes secundarias. Pero es todo otro tema que... Hasta ahí no puedo opinar, capaz se complica después para nosotros. Pero tienes toda la razón. Te quería preguntar, ¿han estado en contacto con otras cámaras similares, lo has dicho, de otros países, República Dominicana, Perú, Chile? Sí. Comparando entonces la inmigración en Uruguay, ¿la podemos calificar? ¿Qué particularidades tiene? ¿Es más exitosa? ¿Es igual? ¿Es más difícil? ¿Tiene alguna particularidad respecto a lo que ocurre en otros países? Bien. Bueno, lo primero es un dato cuantitativo. Es más pequeña. Es más pequeña. ¿No? Bueno, ayer hablamos en esta reunión que se hizo de la Cámara de Ejecutivos y Empresarios Venezolanos en el Extranjero, CABEX. Hay empresarios en Panamá, en Argentina, por ejemplo, que son países donde hay una comunidad venezolana que se mide por cientos de miles. En Verún y Hablar, que hay un millón de venezolanos, o en Colombia dos millones y medio de venezolanos. Entonces, para comenzar, hay mayor cantidad. Eso te da más músculo, te da más relevancia en el contexto nacional. Después, en lo que sí se diferencia Uruguay es en la inserción de su migración. Que estos países tienen problemas de inserción importantes, con situaciones lamentables de protestas contra la xenofobia, que se ha visto en la frontera de Colombia, se ha visto en Ecuador, se ha visto en Perú, se ha visto en la frontera norte de Brasil. En Uruguay no hemos llegado a ese punto, por suerte, y no está en el horizonte que eso ocurra. Eso habla muy bien de la sociedad de acogida, que absorbe de una manera más positiva. Sin embargo, hay algunos desafíos, como el tema de integrar a esos profesionales, integrar a esos emprendedores, que les cuesta mucho comenzar desde cero. Tienen que como que agarrarse de distintos programas, distintas iniciativas para poder salir adelante. Otro detalle importante, por ejemplo, un país como Panamá tiene limitadas ciertas profesiones que no las pueden ejercer los extranjeros. Y eso es un problema tremendo, porque estás condenando además el déficit de esos profesionales que tienes en tu país. En Uruguay eso no ocurre. Pero, al mismo tiempo, tienes estas otras limitantes, como la que hicimos mención en el tema educativo, donde tienes un contingente de profesionales sumamente capacitados y tienes un déficit en el sistema, pero no los puedes integrar. Y pareciera que ese tema, por lo menos al día de hoy, no está en el tablero de ninguna agenda, no está en la mesa de nadie. Justamente desde la Cámara queremos tratar de ayudar a conversar sobre ese tema. Creemos que, bueno, ha pasado un tiempo prudencial. La migración venezolana se ha asentado desde 2015, no es desde ayer, no es una migración nueva. Para ustedes escuchar a un venezolano en el autobús, en el taxi o en la calle, ya no es noticia. No es noticia comer arepas o conseguir harina de maíz en el supermercado. Bueno, ya no sería noticia que este tema también se entre a discutir. Me quedé pensando en esto de la cantidad de venezolanos sobrecalificados que hay aquí para los trabajos que están desempeñando. Eso, a su vez, tiene una contracara. Y es gente que se formó en Venezuela que ya no está ahí. Vos mencionabas, hay 200 médicos más o menos estimados que tienen ustedes aquí en Uruguay. Sí, hay mucho más. Ese es un número aproximado trabajando. Ni qué hablar, si sumás la cantidad de médicos en otros países del continente venezolano que ya no están en Venezuela. Y es otra dimensión de la crisis que atraviesa el país. ¿En qué está Venezuela hoy, desde el punto de vista de su proceso político? Bueno, lo que tú comentas, que es la fuga de cerebro en mi país, es dramática. Estamos hablando de que se estima que más de 8 millones de venezolanos han salido del país. El grueso son jóvenes, es decir, personas que están en pleno desarrollo para trabajar, población económicamente activa. La situación hoy es muy... Yo creo que el término quizás más tremendo para definirlo, pero la situación es muy oscura en el país. Hace poco vimos que la Contraloría inhabilitó a la principal dirigente política del país, a Mario Cristina Machado, que estaba, digamos, liderando las encuestas en las primarias opositoras. Al mismo tiempo disolvieron el Consejo Nacional Electoral. Cosas que no son noticias. Además, no es nuevo que el chavismo proceda de esa manera en el país, sino que, de alguna manera, distancia esa posibilidad de, digamos, esa luz al final del túnel. Casualmente, ahora en Uruguay, que estamos en el marco de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado, es propicio recordar que Venezuela rompió relaciones en ese momento con Uruguay por aquel hecho lamentable de la maestra Elena Quintero. Es decir, en aquel momento, ese gobierno democrático fue muy solidario con los demócratas uruguayos que estaban luchando contra el régimen. Creemos que esa es una mirada que hay que hacer desde acá también para allá. Hay muchos venezolanos aquí militando, activando, tratando de establecer redes y conexiones para mantener ese vínculo político activo con el país, que es básicamente un vínculo de resistencia democrática. No hay otra cosa. Ya no existe tanto la carrera de lucha entre partidos o de figuras. Lo que hay básicamente es una carrera porque se retome la senda democrática en el país y que mucha de esta migración pueda, de alguna manera, regresar también a seguir trabajando y seguir recuperando un país que está totalmente roto y destruido. ¿Y cuando ven sectores políticos o grupos políticos que son solidarios con el gobierno venezolano, ¿cómo lo toman ustedes? Lo mínimo que te puedo decir es que da gastritis eso. Es lo mínimo que te da. Claro, porque estás viendo un gobierno que está totalmente condenado por todos lados, por las organizaciones de derechos humanos, por la ONU, hasta Michelle Bachelet, que fue la máxima representante de derechos humanos de la ONU, sacó sendos informes condenando torturas, secuestros, desapariciones, fallecidos en protestas. Una cosa que tampoco es nueva, tenemos más de 20 años viviendo esta situación en el país. Entonces, que uno encuentre gente que se siente en una entrevista de televisión y te diga, por ejemplo, ¿qué opinas tú sobre Venezuela? No, no tengo opinión. ¿Cómo no vas a tener opinión? 20 años están matando gente, están secuestrando personas, está pasando de todo y no tienes una opinión. Y obviamente eso, cuando lo ves en la élite política, es mucho más tremendo, ¿no? Que uno diga, bueno, gente que se informa, gente que escucha radio, gente que lee prensa, no tiene una opinión, no es solidaria con algo que está ocurriendo en un país que está en desgracia. Es muy tremendo eso. Ángel Arellano, periodista, director en Ciencias Políticas y coordinador de la Cámara Venezolana Uruguaya. Muchas gracias por venir. Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, que tengan un buen día. Hasta luego.